Cinco impresionantes lugares que no sabías que estaban en México. Las Cascadas de Agua Azul son un conjunto de rápidos y caídas de un intenso color azul turquesa que crea un espectáculo natural realmente impresionante y que contrasta con el exuberante paisaje selvático que los rodea. Caminar por las cascadas es una experiencia única, pero nadar en sus aguas es simplemente maravilloso. Sobre todo para los viajeros que van en busca de paraísos naturales únicos. Hierve el Agua, Oaxaca. Esta es la maravilla natural más impresionante de la entidad oaxaqueña. Está ubicada a 70 kilómetros de la capital. Hierve el Agua es un balneario natural formado por un conjunto de manantiales efervescentes que han moldeado la roca de la montaña, dando como resultado una majestuosa cascada que parece haberse quedado detenida del tiempo. En este lugar también encontrarás albercas naturales cuyas aguas cristalinas piden a gritos que te refresques. Las Coloradas Yucatán. Este pequeño puerto ha llamado la atención de los turistas mexicanos y extranjeros debido a que en su interior se encuentra un enorme lago con aguas de color rosado. Su singular tono se debe a la gran concentración de sal en sus aguas y la mejor hora para poder apreciar este fenómeno es cuando el sol está en su punto máximo y ayuda a intensificar los tonos. En ocasiones, el agua se torna más rojiza o de color cobre. Xilitla, San Luis Potosí Escondidos en medio de la selva se encuentran los jardines surrealistas de Edward James. Un mundo de fantasía escondido en las selvas de Xilitla construido por un excéntrico millonario y que poco a poco ha sido recuperado por la vegetación. Las pozas de Edward James es uno de los secretos más grandes de San Luis Potosí. Atraviesa las puertas de la percepción y aventúrate en este asombroso lugar del que seguramente saldrás boquiabierto. Esta impresionante playa está rodeada por una cúpula estilo estadio o mejor dicho, esta playa está situada en el centro de un gran cráter que se abre al cielo y permite la entrada de luz lo que la convierte en una de las playas más hermosas y escondidas de Riviera Nayarit. Está ubicada en el Parque Nacional Islas Marietas y la única forma de acceder a ella es primero en lancha y después nadando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!